Muy buenos días, mi nombre es Ricardo y yo estoy sentado adentro del Acura RDX 2019. Este particular carro viene con el Advanced Package. Yo les quería mostrar para qué sirve este botón que dice HUD-ITILT. Esto significa por Head Up Display, que lo podemos ver ahí. Y con este botón lo que haremos es ajustar el lugar donde lo queremos. Como lo podemos ver, estamos yendo para abajo o para arriba. Ahora, el que está bajo de él, este, será específicamente para ajustar qué tan claro lo queremos. Si no lo queremos ver para nada o lo queremos ver. Y por aquí miraremos en nuestra pantalla enfrente, miraremos qué tan claro lo hemos puesto. Y en la parte de enfrente también. Si tiene más preguntas, por favor denos una llamada o visite cualquiera de nuestras páginas que estarán apareciendo abajo en la descripción. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.